Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¡Mira quién llegó! Janet Arceo ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso! Ya llegó, ya está aquí El programa sensacional Janet Arceo y la mujer actual ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a casa, les traemos un súper programa Siempre agradecida Porque ustedes generosamente nos seleccionan Y estamos aquí en Teleformula, en Grupo Fórmula Y pues aquí hacemos todo, fíjense Estamos llegando por la primera cadena nacional de Grupo Fórmula AM y FM de manera simultánea Y agradezco al público que nos sigue A lo largo y ancho de la República Mexicana Y afuera de nuestras fronteras Así que, saludos a todos Por Teleformula, estamos llegando a ustedes A través del canal 157 de Sky 121 de Easy 161 de Total Play 153 de Megacable 354 de Dish Y por supuesto, en Estados Unidos A través de Comcast En Xfinity Latino Por Spectrum en Latino View Y Dish en Dish Latino Les quiero dar mis teléfonos Multilínea 5551-663-403-800-800-0970-800-800-0103 Estoy en todas las redes sociales Ahí me encuentras en YouTube Janet Arceo y la Mujer Actual Pero también estamos en Donde Más Me Quieres Buscar En el Facebook Hacemos Facebook Live Todos los días para ustedes Todo se genera aquí En Grupo Fórmula Y me encanta que el público nos siga En Twitter Y que nos siga en Instagram Janet Arceo y la Mujer Actual Si me ves Si me escuchas en otro lugar del mundo Ocupa este teléfono 866-850-1632 Hoy vamos a hablar de moda Moda en Cubrebocas Porque estará por aquí El magnífico diseñador y productor Héctor Terrones También Margarita Chávez Margarita Naturalmente Vamos a dejar un espacio musical Con la presencia de los Sabiñón Qué lujo tenerlos aquí en el programa Y empezamos con EscuelaParaPadres.com Esta ha sido la primera semana En el regreso a clases En esta nueva normalidad Y yo quiero decirle a Vidal Gracias porque nos ha tenido Muy bien informados Muy cerquita EscuelaParaPadres Guiándonos a todos En todos sentidos Si lo hacía antes Imagínense ahora Que estamos caminando Algo que jamás en la vida Pensamos que íbamos a transitar Bienvenido Vidal ¿Cómo estás? Buenos días Muchas gracias Encantado de estar con ustedes Y bueno Con información Que pueda hacerles relevante No me gusta usar La nueva normalidad Porque esto Sí me cuesta Es atípico Es atípico A lo que regresemos Va a ser diferente Pero sí tenemos que Ajustarnos a los cambios Adaptarnos a ellos Y bueno Acabo de recibir un cálculo Que hicieron De que en el año 2050 Por ejemplo El 90% De la educación De los niños Desde preescolar Hasta nivel Bachillerato Preparatoria El 90% De las personas Van a cursarla En línea Entonces Estamos hablando De que esto Es una ola Que nos revolcó Pero que nos llevó A una forma Totalmente diferente A una modalidad Diferente de educación Y creo que es momento Pero de no quejarnos Tanto Y de adaptarnos Y aprender Al nuevo entorno Ándale Primer falón de orejas Esto no va a pararse Así va a seguir ocurriendo Y vale la pena Aquí rescatar Un pensamiento De un profesor Austriaco Especialista En temas De administración No de educación Se llamaba Peter Drucker Y él decía Que más importante Que hacer correctamente Las cosas Es hacer las cosas Correctas Y lo correcto Es que tus hijos Estén escolarizados Que estén Inscritos Que estén Aprendiendo Sobre lo que va a ocurrir De aquí en adelante Insisto Aunque haya Un regreso A clases Presenciales A las aulas A las aulas Yo creo que va a haber Un modelo O una modalidad Híbrida Combinada Entonces Tomémoslo Con la calma Y con los defectos Inevitables Que ocurre En una curva De aprendizaje Cuando es algo Totalmente novedoso Hay gente Que la está pasando Realmente mal Por ejemplo Pura televisión No hay interacción O gente Que se está turnando La tableta Para poder Ver las clases Varios niños juntos Plataformas Que se han caído Porque no ha fluido Toda la información Como debe de ser Nos tiene Muy irritados Lo sé Sin embargo Esta modalidad Va a seguir ocurriendo Y necesitamos Aprender lo antes posible Y prepárate Para una clase Éxitosa En casa Quiero compartirles El secreto Entre comillas No es secreto Pero vamos a llamar El secreto Que hace Que por ejemplo Tu hijo Aprenda De una cierta manera En la escuela Y en casa Tú estás observando Tal vez Que no está aprendiendo Adecuadamente Algunas mamás Me han preguntado ¿Por qué Si mi hijo Iba bien en la escuela Aquí en casa No más No da una No puede Me está costando Muchísimo trabajo ¿A qué se debe? El secreto Es muy simple En esencia El problema En las aulas No es un problema De disciplina Es un problema De procedimientos Y rutinas Lo que necesitamos Establecer En nuestros hijos Son procedimientos Que es un procedimiento Una forma ordenada De hacer algo El mejor ejemplo Que tengo para eso Es un candado De combinación Tú das dos vueltas A la derecha Al 20 Uno a la izquierda Al número 7 Y una vuelta A la derecha Al número 14 Y abre El candado Si te pasa Si no lo haces Adecuadamente No abre No abre Bueno Eso es un procedimiento Tienes que darle Procedimientos A tus hijos A ver En la mañana Te bañas Desayunas El procedimiento Es Ya preparaste Tus materiales Desde la noche Anterior Dale un procedimiento Que se vuelve Rutina Y la rutina Se convertirá En hábito ¿Quieres fomentar Hábitos de estudio Apropiados En el hogar? Bueno Establece Los procedimientos Establece Por lo tanto Rutinas Y verás Que los hábitos Van a Generarse No digo Automáticamente Sino con mucha Insistencia Hay un escritor Que dice Que para generar Un hábito Se necesita Repetir la misma Conducta 21 días Eso dice Eso dice Porque yo creo Que no ha tenido Hijos A mí me ha costado Mucho más De 21 días No se trata De que cuentes Cuántos días Me costó Lo que importa Es que establezcas Un procedimiento Una rutina Que conduzca A un hábito Relacionado con A ver Higiene Alimentación Hueño Hidratación Buena iluminación Materiales Que no esté buscando El compás A la mitad De la clase Eso Otra cosa bien importante Es dentro de este Procedimiento Y rutina Tiene que haber Un equilibrio Entre actividad De concentración Y actividad Manual Y activación Física Y una cosa Fundamental Que se nos Olvida mucho A las mamás A los papás La gente Que no se dedica Al tema educativo De lleno Hablo Académicamente Es No insistas En algo Que tu hijo No esté entendiendo Vamos a poner El caso No está pudiendo Con los quebrados No le pongas Más quebrados Por favor Hasta que entienda No No está teniendo Claridad En lo que es La multiplicación Y no es Aprenderse las tablas Probablemente El problema Venga desde que No entiende El concepto De suma y resta Te tienes que Regresar A lo básico Dos O uno O tres En lugar de insistir En el siete O en el ocho Regresarte A lo básico Es fundamental Y no tengas prisa El tiempo Y el ritmo Que tu hijo Necesite En esta modalidad De aprendizaje Es fundamental Es fundamental Porque si caes Hoy vi una foto De un niño En línea Ahí están Las computadoras Y la mamá Fuera de cuadro De las cámaras Del monitor De lo que estaba Grabando al niño Con una vara Amenazando Como te distraes Y te doy un barazo ¿De qué estamos hablando? Cuidado con caer En esos esquemas De la letra Con sangre Es absurdo El ambiente propicio Para el aprendizaje Debe ser Tranquilo En calma Sin Angustias Porque si no No le estamos dando Un buen regreso A clases A nuestros hijos Esto Es vigente Y va a estar vigente Durante varias Varias semanas Esperemos sean semanas Y no meses Pero Por aquí va la cosa Y si son meses Tendremos que Darle tiempo A todo esto Porque lo primero Que tenemos Es la resistencia Al cambio Hay que tratar De vencer Esa resistencia Para poder empezar A fluir Nosotros Como adultos Y ayudar a los hijos A que lo hagan Y yo quiero agradecerte Todos los materiales Que estás sacando En Escuela Para Padres Punto com Tú eres un magnífico Pedagogo Y eres Autor de libros Estupendos Hablando de disciplina Y todo lo que hace La pedagogía Y alguien preparado Como tú ¿Cómo nos podemos Pegar a Vidal Y a todo lo que Está sacando En Escuela Para Padres Muchas gracias En Escuela Para Padres Punto com El sitio Escuela para Padres Es una plataforma De cursos La gente se inscribe Y ahí toma cursos Pero hay una sección Gratuita que se llama Estamos juntos En esto Y ahí hay videos De libre acceso Para que las personas En un diálogo Con diversos especialistas Encuentren recursos A través de redes sociales También En Facebook Twitter Escuela para Padres De Vidal Shmil Búscame Y seguramente Ahí me encuentras Porque estoy difundiendo Información Permanentemente Ahora más que nunca Necesitamos apoyarnos Ahora más que nunca Gracias Vidal Un abrazo Vidal Gracias por estar En La Mujer Actual Gracias Gracias siempre Hasta pronto Vidal Gracias De regreso Después de un corte Con Margarita Chávez Margarita Naturalmente Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx La Mujer Actual